Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo y en el anterior capítulo ya nos hemos reencontrado con los de Smart y Luigi y ya nos enfrentamos a Kamek, enfrentamos entre comillas porque Kamek no nos enfrenta a nosotros sino que invocó a algunos esbirros para que se enfrentara a los hermanos Mario y eso con tan solo como una excusa de tutorial para aprender a usar los comandos de acción tanto de Mario y Luigi como de los bebés tanto en los altos como en el tándem ahora sí y llegamos a donde está a ese punto transportados por la tubería de 4 y como dice el maletín que que empiece la aventura que continúe la aventura que diga lo que los capasones verdes me imagino me imagino que ahí los bebés van a activar un switch hora de regresar hay otro tutorial opcional aquí los bebés en acción de nuevo un puente vamos por la por el bloque para bebé Mario un champiñón de mejora vamos a atacar a los Goombas con los bebés vamos a hacer tándem vamos a hacer tándem vamos a hacer tándem sí si estoy callado es porque estoy concentrado en el tándem y dos en un solo turno gracias al capasón verde ya que por sí solo no dudo que puedan atacar después de todo tenemos capasones para más rato ahora el turno es el turno de los adultos Mario, Luigi perdona que me intrometa pero este bloque es nuevo ¿no? ¿sabes cómo bloquear y activar ese bloque? por supuesto ¿en serio? ¿necesitas ayuda? ¿de verdad? ¿no te lo cuento? pues que siga la aventura pero antes voy a quitarme a esos enemigos de por medio vea, ups nos pilló bueno, al menos no es un Bilbala al menos, por lo menos no recibimos un Bilbala este Chai Gai puede llegar a ser un poco troll ah, y cuando le quitamos esto como que entra en pánico eliminado con el tándem no pude ver lo que hace el Chai Gai con el cañón en la cabeza ni me había dado cuenta menú o fail al menos al menos recibimos un poquito de daño voy a mirar voy a curar no sé si no si, mejor voy a curar a todos por si las moscas bueno, después de todo para eso están los objetos creativos vamos a... vamos a... a veces puedo fallar estos saltos bueno, hermano Mario Bebé es su turno Luigi y Mario Mario Luigi y Mario vamos a ver a seguir oh oh hay un cañón Gai en medio tenemos que evitarlos creo que por error me hundí mal el botón vamos por los bebés y ahora sí hemos que... ups bueno, rozó en Luigi pero bueno no pasa nada oh ah, y a esos Electro Guys le reponen el cañón sí como dije antes esos Chey Guys con cañones los Boon Guys pueden llegar a ser troles ups me equioqué olvide presionar Y en lugar de B ups adiós me imagino que cuando el Sanzaro no le reponen el cañón al Chey Guys imagino vamos con la defensa o la velocidad sí la defensa parece que van a un ritmo diferente vamos a explorar un poquito hay una moneda azul que vale 20 monedas y y ahí vamos vamos con los adultos y con eso vamos a mover los pequeños por acá si presiono el bloque correcto me sale un sol un bloque de sol que es parecido a los soles del Super Mario Sunshine pero si presiono el equivocado sale una llama que quema a los bebés y me hace y hace que que estén en el principio y ya no se necesita ya no se necesita y ahora sí vamos a seguir con los hermanos Mario con los bebés Mario wow qué creéis que eso os palet qué creéis que es eso no parece tener valor pero nunca se sabe creo que se me era mejor cogerlo por si acaso y seguir investigando tenemos un fragmento brillante como no sabe qué es pues es por eso se llama fragmento brillante como no sabe qué es podría ir con los bebés de Mario y conseguir y golpear el bloque las fuerzas para invocar a los adultos pero bueno todavía sobra tiempo así que sigamos y por qué presiento que vamos a enfrentarnos al jefe por qué será y esa puerta con flores wow ahí está el maestro quinopio y la de peach veo que os encontráis bien mario luigi es el nuevo portal temporal que siga la aventura como insinuas que saltemos a ese ridículo agujero menos la locura realmente crees que podría pondría la princesa en tal peligro que poco me conoces vamos ha llegado la hora de volver a nuestro tiempo ese este cascarrabias prematuro no hace más que retrasarnos tú saco con patas como te atreves a hablarme de esa forma y es cascarrabias ah y se lleva al bebé mario consigo y a luigi también alto que descaro exijo una explicación ahora mismo vuelve aquí ya al parecer no hay jefe yo pensé que sí y volvemos a nuestro lobby el castillo de pitch primero vamos por unos bloques ya estamos de vuelta en nuestro tiempo que fácil es deberíamos apresurarnos e ir a ver al profesor si no sabes dónde está consulta la pantalla superior entendido por su pollo pero voy a explorar por si acaso encuentro bloques que quieren seguir no parece parece que los hermanos mario bebés no alcanzan bueno no 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 nada que raro es una pena dejar ese bloque por ahí tirado pero si así son las cosas pues da igual ahí ahí está cerrado voy a explorar casi una y está demasiado lejos bueno por el momento nos vamos a donde está profesor profesor vamos a cuidarnos por fin habéis vuelto maletín me informó de que volveríais acompañados por unos pequeños amigos vaya miradlos van de rojo y verde menuda sorpresa aunque si lo pienso bien no podría ser de otra forma de todas formas qué gracia ver a los bebés con sus correspondientes adultos profesor debo informarles de algo el reino champiñón del pasado está en gran peligro si lo sé parece que los han secuestrado a la princesa capricho debemos hacer algo se trata de la princesa casi se me olvida profesor encontramos ese objeto en el castillo de bowser del pasado y lo debes a su rollo siento comunicarle que no soy capaz de identificarlo no sé qué es caramba es un fragmento de la estrella de cobalto la fuente de energía de la máquina del tiempo qué hacía en el castillo de bowser y cómo se ha roto mirad esto el fragmento de la estrella cobalto vuelve loca al monstruo pobre rey igual claro eso es debe existir alguna relación entre los y la estrella cobalto quizás encontramos más fragmentos haya otra forma de eliminar a los alienígenas es posible mario sólo tú conseguirás buscar el resto de los fragmentos y de la princesa parece que la estrella cobalto va a abrir otro portal eso no ha sido un terremoto seguro que ha abierto otro portal temporal en el castillo creo que este fragmento de la estrella cobalto busca a los otros en el pasado mario luigi volver y buscar los fragmentos que faltan ah por cierto si queréis saber cuantos fragmentos tenéis consultad aquí esta pantalla de maritín nos mostrará toda la información en esta pantalla veréis cuantos fragmentos habéis recuperado ya hay muchas posibilidades de que este nuevo portal os lleve hasta los más fragmentos porque no saltáis en el y volvéis al reino champiñón del pasado ah se me olvidaba tengo algo para vosotros una medalla os ayudará en vuestra misión oh que divertido tengo que hablar de las medallas con lo mucho que me gustan mueve la lupa y después aquí después pulsa ahora elige las preciosas medallas y pulsa aquí está la medalla listo vamos con mario yo seguiré investigando a este monstruo dejo el resto en vuestras manos jóvenes ah por cierto ya que está ya está abierta la tienda de muestras en el este del castillo ahora queráis comprar algunas de las cosas antes de continuar vuestra aventura a través del tiempo por el momento lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duren darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con amigos eso es todo amigos aquí mister Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau